Universidad del Fútbol, el camino de tus sueños, inicia aquí. Examen de admisión 11 de marzo, presenta. La Universidad del Fútbol, y específicamente el Calero Center, vivieron un día histórico, ya que se inauguró el Torneo Internacional Pachuca Tuzos UFD 2017, en el cual participan 152 equipos del interior de la República Mexicana y de países como Colombia y Estados Unidos. Este campeonato, que contará con la asistencia de más de 3.000 jugadores, tendrá ocho sedes distintas en Pachuca, Mineral de la Reforma y el Arenal. Rompimos récord otra vez de equipos, más de 150 equipos. Yo creo que pocos equipos en el mundo pueden tener el gusto de tener a más de 4.000 niños jugando en su torneo exclusivamente del Pachuca. Sin embargo, también fue el marco del nuevo proyecto de Grupo Pachuca, un modelo único e innovador. La Universidad Virtual, la cual tiene como objetivo ofrecer a las escuelas y centros de formación El Modelo Pachuca, buscando alcanzar la denominación de Centros de Formación Premier, considerando tanto la parte académica como deportiva. De verdad muy contenta y muchísimas felicidades para el Grupo Pachuca, porque estas son las actividades que se requieren en el Estado y en el municipio especialmente. Veo que están formando personas, no nada más es la parte del deporte, sino la formación humana, que es muy importante estarle apostando para el mejor desarrollo de nuestra juventud. Entonces, de parte de la presidencia municipal, de parte de esta alcaldesa, pues todo el apoyo para este equipo. Estamos muy contentos. Tú sabes que atrás de todo este nuevo proyecto de la Universidad de Fútbol, hay un grupo de personas que ha estado trabajando desde hace muchos meses. Y a mí me da mucho gusto que en el marco del torneo de escuelas filiales y centros de formación podamos presentar este proyecto. Este proyecto virtual nos da la posibilidad de llegar a nivel nacional. Esta primera fase que vamos a iniciar nos va a permitir tener un centro de atención universitaria en cada estado de la República, así que vamos a seleccionar algunos centros de formación que puedan llegar a ser candidatos, que puedan llegar a ser centros de formación premier. Grupo Pachuca continúa creciendo con el proyecto académico deportivo virtual más importante y completo de México. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó.